Después de Nuestro Señor comunicar las exigencias de la vocación apostólica, ya Nuestro Señor opera el lanzamiento de nuevos más miembros, 72 discípulos. Y dice el texto de este jueves 3 de la vigésima sexta semana del tiempo ordinario, el evangelista San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos. Interesante ya en los inicios de la predicación apostólica que Nuestro Señor dé unas normas, unas normas muy importantes. La primera vemos acá, ir en compañía, apoyarse el uno en el otro, trabajar en equipo diríamos. Luego dice Nuestro Señor en el texto, la miez es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la miez que envíe obreros a su miez, pónganse en el camino. Otro punto interesante, la oración, hay que pedir. La obra es de Dios, nosotros simplemente cooperamos con él. Si la obra es de él y él es todopoderoso, a él es el que tenemos que pedirle. Y después de organizarnos y rezar, rápidamente salir a la misión, al encuentro de la persona que nos espera. Dentro de estas características y exigencias y recomendaciones de Nuestro Señor, que son como catorce cuando uno las cuenta en el Evangelio. Vamos a detenernos en algunas dos o tres. Dice aquí el evangelista, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Corderos. Cuando uno oye corderos, recuerda uno el Cordero de Dios. El inocente, el celoso, el dedicado, el humilde. Es un verdadero valor que Nuestro Señor quiere resaltar en medio de lobos. Los corderos tienen unas características, los lobos tienen otras. Dios, Nuestro Señor, nos muestra que el Cordero tiene que ir como Cordero. No puede él querer utilizar los medios aparentemente inteligentes de los hijos de las tinieblas, como es el engaño, la falsedad, la falta de transparencia. Diría un falso Cordero. Como vamos a esta misión, entonces el fin justifica los medios. Permitiéndose a sí mismo ciertas libertades y ciertos abusos. No. Sigue otra recomendación. Dice Nuestro Señor. Cuando entren en una casa, digan primero, pasa a esta casa. Es interesante porque solo un Cordero pacífico es capaz de dar de lo que hay en el interior de él. Si él habla de la tranquilidad para esa casa, él tiene que ser el primero en poseer esa tranquilidad, esa paz en el orden. Cuidado con querer exigirle a otro lo que nosotros no tenemos. Queremos que todos aspiren a la santidad y a la virtud. Y yo ni siquiera lo soy y peor aún, no lo pretendo ser. Otra recomendación. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, saliendo a sus plazas, digan, hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. Esa era una actitud que se tenía antiguamente. Era como una señal que se parecía como a una maldición. Hubo historias ya posteriores en que eso ocurrió y efectivamente cosas se operaron terribles. Entonces, es importante que tengamos muy claramente todo eso. Una persona que diga, me sacudo de mis sandalias el polvo de su ciudad es porque es una persona íntegra. No cualquier persona puede decir eso, porque como que le recae a ella esa maldición. Estas indicaciones y otras son preciosas. Pongámoslas en práctica porque es que el demonio, el demonio, el impostor, el falsificador, a él le encanta deformar a las actitudes y a las personas que se dedican al bien de las almas. Entonces, cuidado porque fácilmente podemos pensar que para la misión vale todo y nos vamos a dejar inspirar por las iniciativas de los hijos de las tinieblas que parecen llamativas, originales e innovadoras. Cuidado, más bien seamos nosotros como lo pide el Señor, inocentes y confiantes como los apóstoles. Que la Santísima Virgen Reina de los Apóstoles nos oriente y nos ayude a saber discernir si esto de verdaderamente es cristiano o no. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ascienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María.